Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Vamos a maquillarnos. Vamos a ver si así se ve más clarito. Mucho mejor. Siempre que está como que muy brillosa. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿De dónde me ven? Vamos a maquillarnos. Vamos a ponernos guapetonas. ¡Guapetonas! Bueno. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Chicas, oigan, recuerden que está en especial el maquillaje. Yo sé que a ti te gusta mucho, Sandra. El maquillaje, el corrector, el primer. Y ese spray puedo traducir hasta en especial, ¿ok? Nada más en este mes. Para que lo aprovechen, chicas. Recuerden entrar en lomascara.net. Que participen. Denle compartir, compartir. Y participen en la taqueta de regalito. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, primero vamos a ponernos un poquito de primer en toda la cara. ¿Cómo les va? Bonito sabadito. Sabadito alegre. Ahí se me pueden compartir. Yo me bloqueo Facebook. No me puedo compartir, chicas. No me puedo compartir. Vamos a maquillarnos. Vamos a cubrir estas imperfecciones. Vamos a cubrirnos estas imperfecciones. Sí, hombre. ¿Cómo ven? Entonces vamos a maquillarnos. Ponernos guapas. Y recuerden, chicas hermosas, el compartir y pongan compartido, ¿ok? Si ponen compartido, participan en la tarjeta. Si no, pues no los puedo contar. Si participan, si comparten y no me dicen, no me doy cuenta, ¿ok? Entonces, para que estén todas contentas, pónganle ahí compartido. Compartido, compartido. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero es preparación de la piel, ¿ok? Entonces vamos a prepararnos, a ponernos, este... Qué hermosas por los likes. Muchas gracias por los likes, gracias por acompañarme, chicas. Recuerden, gracias por compartirme. Si me comparten y ponen compartido, participan en la tarjeta de regalito. Bueno. Primero vamos a maquillarnos. Vamos a ponernos la cara con primer en toda la cara. Primer. El primer te cuida la piel. Te la protege. Te ayuda a que no te entre el maquillaje adentro de los poros. Te ayuda también si tienes arruguitas. No se noten. Y también te ayuda a que no se te mete el maquillaje en los poros. No se te mete mucho. Cuando tienes aquí, por ejemplo, que te ponen mucho corrector para cubrir las ojeras. Y tienes muchas arruguitas. Ahí ponte un poquito más de primer, ¿ok? Me voy a poner un poquito de corrector, un poquito de maquillaje para que vean la cobertura. El maquillaje y el corrector junto con el primer te dejaron un acabado muy bonito, acabado Photoshop como porcelana. Por si no lo han ocupado, se los recomiendo. Son los productos que más se venden de Unique, chicas. Son los que se venden rapidísimo. Todo está en especial. Maquillaje, corrector, primer. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, Alba. Qué bueno que me compartiste. Compartan y luego les voy a contar, ¿ok? Entonces, me puse el primer. Y ahora vamos a ponernos... Empezamos con la ceja. Ahora, cuando te vas a maquillar sombra y ceja con polvos, te recomiendo que te pongas un poquito de polvo translúcido aquí. O bien, te pongas, este... No te pongas maquillaje, ¿ok? No te pongas maquillaje hasta que ya haya quedado... Porque muchas veces se te cae aquí polvo translúcido. Digo, si te cae la sombra, si te cae el producto de la ceja y se te mancha. Entonces, es más difícil. Ok, entonces siempre... Un poquito de polvo translúcido aquí te va a ayudar a que si te manchas, no se te queda manchada la piel. Entonces, puedes empezar primero con la ceja o puedes empezar primero con la sombra. Es lo mismo, pero lo ideal es... Primero voy a delinearme la ceja. Me la cepillo. Mi ceja la cepillas. Y luego haces una rayita arriba, abajo. Puede ser con lápiz o puede ser con el mismo producto de cejas. Como si te hagan más fácil. Hola, Cristina. Si es la primera vez que me ven, chicas, díganme. Primera vez para saludarlas porque así nos vamos conociendo. Estaba haciendo los videos en la mañanita súper temprano, pero el fin de semana voy a tratar de conectarme como a esta hora para ponerme guapa con ustedes. Qué hermosa. Gracias por los likes. Gracias por acompañarme. Te fijas, esta parte de aquí me la estoy dejando casi sin producto. Se ve mucho mejor a esta parte sin producto. Hoy te la vamos a poner producto. ¿De dónde me ven, chicas? ¿De dónde son? ¿Dónde viven? Para saludarlas. Bueno. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Lo ideal para la ceja es una brocha así como esta, ¿ok? Qué hermosa. Muchas gracias por los corazoncitos. Una brocha así como esta es más fácil para delinear tu ceja, ¿ok? Así, así este angular. Te queda mucho mejor la ceja. Se fijas que me estoy poniendo color clarito porque tengo el cabello pintado. Entonces, esta es la paleta para, para güeritas, para brunette. Dice castaño claro. Castaño claro. Hay otra más blanca para blondes. Más, más, este, clarita, perdón, para blondes. Y esta es para castaño claro. Entonces, por ejemplo, la parte de aquí, puedes ponerte una rayita si quieres. Y nada más lo que sobró del producto. Una rayita aquí si quieres. Y luego lo que sobró del producto. Ah, saludos a Zacatecas. ¿Sabes qué? Siempre he quedado a Zacatecas, Alba. A Zacatecas y a Real del 14. Me parece que está muy bonito por allá. Yo soy Silvia. Soy de Monterrey, pero ahorita estoy venciendo desde Arizona. Yo vivo en Arizona. Tengo viviendo acá, uy, ya muchos años. Un poquito de este cerita para dejar. Tengo viviendo aquí, es de 2004, chicas. 2004. ¿Cuántos años? Bastantes, bastantes, bastantes. Y luego, aquí también. Esta cerita, lo que va a hacer es que te peina la pestaña. Digo, la ceja. Te la deja que se quede muy, muy peinadita. Se ve muy bonita. Con esta cera. Mucha gente se pone nada más la cera. Pero a mí me gusta más que te pongas el tono para que se vea con tono. Tengo una amiga, este, que se pone este de la ceja, pero se pone nada más este producto. Entonces me dice, padre, todo el mundo me pregunta si tengo microbladín. Y le digo, no sé, también tienes que poner un poquito de otro color. Pero se ve muy, se ve muy padre. Y con muy poquito. Te va a durar casi como el año, eh. Aunque te maquillo la ceja todos los días. Duran mucho tiempo estos productos. ¿Cómo les va? Qué hermosa. Gracias por los corazones. Gracias por acompañarme, chicas. Qué bueno que me están acompañando. En la parte de aquí, un poquito así, se están difuminando un poquito más. ¡Ah, qué hermosa, Alba! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que siempre me ves! Sí, está hermoso, me imagino. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Isabel, Isabela. Cristina, ¿cómo les va? Carla, ¿cómo están? Ahora que me están acompañando. Bonito sábado. ¿Qué van a ser? ¿Planes o no? ¿Algún plan o no? Entonces te pintas, ¿no? Te lo hace, la cejita. Y lo ideal es que te puedes poner un poquito, por ejemplo, este iluminador. Puede ser, esto es para limpiar o para iluminar la ceja, ¿ok? Y lo ideal es que te lo pones con una brocha así como esta, para poder poner el producto bien. Y aquí está. Y ahí está. Y no importa que no te lo difumines tanto esto porque ahorita vamos a aplicar el maquillaje, ¿ok? Pero eso te va a ayudar a que te, te ayuda a arreglarte la ceja, a que te queden parejas las dos cejitas. Y también la parte de aquí. Ahí está. Y ahora sí, vamos a maquillarnos los ojos con sombra. Les voy a platicar, esta paleta está muy padre, chicas. Me gustan mucho los tonos morados y rosas. A mí me gustan mucho. Y esta talla se puede conseguir. Todavía la están vendiendo. Era nada más por el mes de febrero, pero todavía está disponible. Por si la quieren, la compren ya porque se acaba. Pero está muy padre los colores que tienen. Muy padre. Si puedes jugarte, por ejemplo, con más oscuro. Vamos a empezar con este más oscuro, luego este, y luego este, y luego iluminador. ¿Ok? Y para eso, a mí me gustan mucho unas brochas así como estas. Más gorda, más grande, luego la que le sigue más pequeña. Y luego podrás, por ejemplo, conseguirte otra más pequeña. Para hacer los círculos entre más grandes a más pequeños, ¿ok? La brocha tiene mucho que ver, chicas. La brocha te deja la sombra más profesional. Y más fácil que se hace el maquillaje con la brocha para cada cosa. Para cada cosa. Qué bueno que me están acompañando, chicas. Y qué bueno que me están saludando. Porque si no, luego no me doy cuenta que nada más dice ahí cuántos están viendo. Pero luego no dice quiénes, de dónde son, y quiénes son, y nada de eso. Entonces, vamos a ponernos un poquito. Este serum, chicas, lo que hace es que me ayuda a fortalecer mis pestañas, ¿ok? Y es como un primer para las pestañas, pero no es primer. Te ayuda a fortalecer las células más gruesas. Y a que crezcan un poquito. Entonces me las pongo, por ejemplo, te las puedes poner en todas las pestañas. Yo aquí casi no tengo pelitos y ahí me he estado saliendo un poquito en esta parte de aquí. Entonces te pones un poquito más ahí. Antes de maquillarte los ojos, ¿ok? Y lo dejamos un poquito. Pues no sé por allá cómo están ustedes de frío. Acá está bien rico el clima. Muy, muy rico. Voy a empezar con este. Estamos a 12 grados. Y puedes soplar un poquito, ¿ok? Y este, por ejemplo, te lo pones aquí y te va a cubrir la parte de arriba del párpado. Cuando te cubres arriba de la cuenca, que te maquillas arriba de la cuenca, eso te va a ayudar para que se te vea el ojo. Si tienes párpado caído, que no se te note el párpado caído, ¿ok? Si no se te nota menos. Entonces te pones un poquito, le soplas o le pones con la manita así. Y lo ideal es de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Se me lo voy a poner el primer de ojos, chicas. Lo ideal es ponerte primer de ojos, pero me puse primer de la cara, ¿ok? El primer de ojos es diferente el de la cara. Porque tiene diferentes propiedades. Hace que se peguen los polvos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para un evento más importante. Qué hermosa, gracias por los corazones. Hola, Mariluna, ya te he visto que estás muy activa. Y de seguro vas a ganar. Porque entre más participes, más ganan, chicas. El mes pasado, Rachel, todo compartía, todo compartía. Y pues claro que tiene más oportunidades de ganar. Como quiero, lo pongo en internet y ustedes han visto que el sistemita ese lo hace. Yo no hago nada de lo de la rifa, pero es más fácil. Si tienes muchas venas, por ejemplo, aquí se me nota mucho la vena, a mí me lo estoy viendo. Si tienes muchas venas, te puedes poner un poquito de corrector, ¿ok? Un poquito de corrector. Y luego, el tono más clarito. Ocupamos este para el tono más, para cubrir más el ojo. Cubrir más. Y luego este otro, ¿ok? Más pequeño. Y lo ideal también, chicas, es por ejemplo, sacudirle o este... Y este en la parte de aquí nada más. Soplarle o sacudirle un poquito. Para que quede bien. Este nada más en la cuenca, ¿ok? También en la parte de aquí. Puedes ir jugando colores de transición, ¿ok? Poco a poco. Ahí está. Y luego vamos a poner este color clarito así. A mí me gustan mucho los brillitos. Los brillitos, chicas, nada más se ponen en el párpado móvil, ¿ok? De preferencia, si te los pones en todo el párpado. Pues luego... No te queda tan bonito. ¡Hola, Liz! Ya te voy a dar tu maquillaje. Te vas a poner bien guapa. Les va a encantar, chicas. Es que el maquillaje... Deja una cobertura muy, muy bonita. Yo por eso siempre lo recomiendo. Se ponen este brillitos. ¿Cómo les va? Bonito. Bonito sabadito. Sabadito alegre. ¿Están de las ocasiones o no? ¡Qué hermosa! Gracias por los likes, gracias por los corazones, chicas. Gracias por compartirme. Y gracias por saludarme y por acompañarme. Me da mucho gusto que me vayan saludando porque así también les voy saludando también yo. Les paso lista. No, no sé que no les paso lista. ¡Hola, Angélica! ¿Cómo estás? Saludos, 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 chicas hermosas. Saludos. ¡Qué buena que me están saludando! Me da mucho gusto que me estén acompañando. Y recuerden, compartan los videítos y ponen compartido para que participen en la tarjeta de regalo del mes de marzo. Tienen todo el mes, ¿eh? Para participar. Entonces, te fijas, me estoy poniendo los tonos, ¿no? Y lo ideal, me voy a poner este blanquito como iluminador. Está muy claro, yo también me lo voy a poner en la parte de arriba. Entonces, ya me puse los tonos. Lo ideal ahora es sacudir, sacudir tu brochita para cubrir todo el párpado. Y ahora sí, vamos a difuminar toda la sombra, ¿ok? A difuminar toda la sombra, chicas, para que no se noten tanto los cambios de colores, ¿ok? Eso te va a ayudar para que se vea más padre. Ve, dicen que el secreto de la sombra es difuminar. Es el secreto. Son sombras minerales. Son estas. Estas son de Younique. Sí, ya te van a llegar, Lidia. A ver. Toda viene aquí, Alba. Este estuchito viene así con estas sombras, así como están. Son los cuatro tonos que vienen. Lo paro cuando te la acabas, que luego le picas aquí y lo puedes cambiar. Puedes cambiarlo por estas sombras que tienen imáncito. Esta es, te puedes conseguirla en lomascara.net. Ahora te mando como quieran enlace. Porque esta se supone que nada más era por el mes de febrero. Mira qué bonito se ve. Era por el mes de febrero, pero quedaron un poquito más. Entonces, todavía la están vendiendo. Y la verdad que a mí me gustaron mucho. Están padres los tonos para todo tipo de piel. Para todo tono de piel. Como que muy fáciles de ocupar. Y te la puedes llevar, por ejemplo, vas de viaje y pues nada más te llevas esto. No tienes que llevarte un chorro de producto como cuando no vamos de viaje. Me voy a poner este blanquito en la parte de aquí. ¿Ok? Y en la parte de aquí. Para corregir. Te fijas que el blanco no está tan, no está tan, tan blancoso. Te queda muy bien para cubrirte esta parte de aquí. Aquí te pones un poquito como iluminador. Y te fijas, te ayuda también en la parte de aquí. Cuando te lo pones en esta parte de aquí. ¿Cómo se ve más limpia la ceja? Y hace, te lo emparejas. Por ejemplo, si te lo hice un poquito, te lo está emparejando a que queden los dos circulares. ¿Te fijas? Esto es lo padre cuando te pones un color así. Blanquito o algo. Que te queda ya. Te ayudaste tú a que quede pareja las dos sombras. Me gustan mucho estos colores. Gracias, Salva. Me gustan estos colores. Por eso los ocupo. Porque están padres. Estos tonos me encantaron. Tengo dos, ¿eh? Me quedé con otra porque sí me gustaron mucho. Y abajo, chicas, lo ideal, por ejemplo, es ponerte una sombra. Te puedes poner una sombra la más oscura de delineador. Que ahorita me la voy a poner, nada más voy a esperar que se me seque un poquito mi serum. ¿Ok? Para ponerme mis pestañas y ponerme, y mis pestañas, mi rimel. ¿Ok? Ahorita continuamos con los ojos. Es que luego si las tengo mojaditas, se me mete el producto. Y pica. Y me pica. No quiero que me pique. Bueno, el maquillaje. El maquillaje este, ahora que te va a llegar a ti, Liz, también te va a llegar. Siempre vacíenlo. ¿Ok? Todo vaciado. Todo lo vacías, perdón. Y lo agitas. Porque este maquillaje es líquido. ¿Ok? Entonces lo sacudes. Lo agitas, perdón. Lo agitas. A veces yo lo hago así. Lo agitas. Y luego ya que lo agitaste, lo ideal es ponértelo con brocha o con la esponjita. Y me voy a quitar esto de aquí. Y puedo estar lucido. ¿Ok? Era por si me manchaba. Y ahora sí me voy a poner mi... Con mi brochita. Un poquito de maquillaje. Y luego... En la cara. Si tienes muchas... Este... Un poquito así. ¿Ok? No lo dejes tanto. Tienes que quitártelo. Luego lo va a quitar. Porque si no se va secando. ¿Ok? Lo ideal es hacerle así, chicas. De este lado para acá. Y luego para acá. Para afuera. Luego aquí para abajo. Y en la parte de la nariz también que no se nos olvide. Y luego para acá. Entonces cobertura completa es el maquillaje y el corrector. Es la cobertura completa. ¿Ok? Y recuerda que el tono de maquillaje va con el cuello. Yo tengo la... Ahorita la piel la vieron que la tenía muy rojita. Entonces no te puedo... No me puedo poner el maquillaje con la cara. Me lo tengo que combinar con el cuello. Para que no se vea muy claro. El... Luego muchas veces se ve la cara muy clara. Y luego el cuello diferente. Y no. Entonces por eso es... Es este... Ponernos el maquillaje. De acuerdo al color del cuello. Y también esta parte de aquí. Luego se nos olvida. Entonces este maquillaje y el corrector, chicas. Está en especial en este mes. ¿Ok? A mí la verdad que los que más me gustan los productos de Younique son las sombras. Los splash. La máscara. Y el maquillaje. Bueno, el cuidado de pie también me gusta mucho. Todo el cuidado de la piel. Porque yo tenía mucha rosácea y se me ha controlado. También las arruguitas. También se me han controlado. Ahora te voy a poner un poquito el corrector ahí en las ojeras. ¿Ok? El corrector. Muchas veces, por ejemplo, el corrector debe de ser... Por ejemplo, si tienes las sombras... Si tienes las ojeras muy negras. Puede ser un subtono rosadito. ¿Ok? O puedes ocupar... Si quieres una cobertura así padre. Puede ser también el mismo color... Que tu maquillaje. ¿Ok? Si quieres iluminar... El que sea, por ejemplo, un tono más claro. Iluminas. La semana pasada, el sábado, me puse un tono más claro y me iluminó. Esta vez me puedo poner el mismo tono. O me puedo poner un tono rosadito. Que es como chifón, chifón. Es muy poquitito. Bien poquitito. Porque este producto... Con muy poquito tienes. Y lo ideal... Con el dedo angular. Y hacerlo un poquito así para ablandar la fórmula. ¿Ok? Un poquito aquí así. Para lo negrito. Y ahora si agarramos una brocha más delgadita. Como esta que es de corrector. Y te lo pones. Recuerda que... Te lo puedes también poner para abajo. En un triángulo inverso. Ahí te voy a poner esta parte de aquí. Que tengo muy negrito, chicas. Y como quieras, te voy a poner un poquito de iluminador. ¿Ok? Y al ponerte a corrector también la parte de aquí abajo. Te ayuda también a arreglar tu sombra. Matamos dos pájaros de un tiro. ¿No? Que me ayuda también a corregir mi sombra. Ahí está. ¿Me van a hacer ir de vacaciones o no? Ahí está. Te fijas cómo... Ayuda a corregir esta parte de aquí. Que quede en pareja las dos. Y ayuda a eso. Y todavía me quedó un poquito de corrector. Lo voy a poner aquí. Sí, estos rígitos me gustaron mucho. Estas sombras están bien padres. Así sacan de repente productos edición especial, ¿eh? Si te gustó algo... Consíguelo. Porque lo más seguro es que se acaben. Como el maquillaje. Si salió un maquillaje nuevo en barra... Todo se acaba. Es en serio. O sea, con el maquillaje en barra... Compré varios tonos yo porque ya sé que se iban a acabar. Y sí se acabaron. Voy a agarrar un poquito con el de la sombra... Porque me quité aquí un poquito... Ese tono. Aquí está. ¿Qué veías? Ya para corregirle un poquito... Con la brocha. Y ahora sí, lo ideal, chicas, es el contorno... El contorno... Un poquito. En la parte de aquí, en la parte de aquí. En la parte de aquí de la papadita. Acuérdate que los tonos oscuros te adelgazan. Y los tonos claros... Te ayudan a... En la nariz una brocha más delgadita, ¿ok? Los tonos oscuros te adelgazan y los... Y no tiene que ser hasta abajo, ¿eh? No tiene que ser hasta abajo. Puede ser hasta la mitad. Dependiendo de lo que quieras cubrir. Y lo ideal es con una brocha para contorno. Se va a ayudar más. Se va a hacer más fácil. Son así angulares como esta. Esta parte de aquí para acá. Y esta parte de aquí para abajo. Que no pase de... De donde empieza la ceja, ¿ok? Que no pase de ahí. Y luego... Para acá. Y vuelvo para acá. Que no pase de ahí. Un poquito. Ahí está. Un poquito de contorno. Y luego... Este me encantó, chicas. Me encantó. A mí me gusta mucho el amorado. Miren el rubor. Se llama surreal. Sur... Surreal. Surreal. Me encantó. Y lo ideal es ponértelo con una brocha. Con esta brocha, por ejemplo. Esta brocha también es nueva. También se acabó. Veo que todo se acaba en Unique. Van a volver a sacar, ¿no? No sé qué. Si van a volver a sacar. Pero todo se acaba, chicas. Es que estaba en especial... Los Cuatro Fantásticos. Cuando lo conviertes en plus... Te incluye el maquillaje en esta. Y te incluye también este... Aparte del maquillaje... Bueno, es el maquillaje, el corrector, ¿no? El primer. Y un spray fijador o polo translúcido. Estos son los Cuatro Fantásticos. Pero lo puedes convertir en plus. Incluye la brocha esta. Y te incluye también un maquillaje en barra. Que ya lo pedí. Que fue que se acabó ya algunos tonos. Que es como este. Pero ese es iluminador. Ya lo pedí. Luego que me llegue y se los enseño. Me lo medí. Y ahora que fuimos a... Un poquito a polo translúcido para sellar el maquillaje, ¿ok? Para sellar el maquillaje. Y nos ayuda también el polo translúcido. Para difuminar un poquito la sombra, ¿ok? Digo la sombra. El contorno y el rubor. Ese es el famoso baking, chicas. El baking que te sella el maquillaje. Y te ayuda... Aquí, por ejemplo, te pones un poquito aquí. No se te notan tanto las arruguitas como las te rías. Los teos de la piel. ¿Qué dices? Cada mes son diferentes productos. Cada mes son diferentes productos en especial. Por ejemplo, el mes pasado era esta, ¿no? Era esta y este. Y otros meses, por ejemplo, sacaron otra vez este. Que es el que me voy a poner yo. Es en polvo. Que sí van sacando productos que a veces ya no vuelven a salir. Y hay productos que sí siguen saliendo. Por ejemplo, estos lipstick en polvo ya no salieron. Y tampoco estos se van a acabar y ya no van a salir. Si les gusta mucho el producto y lo vuelven a pedir la gente, muchas veces lo vuelven a sacar y lo ponen en catálogo. Se lo ponen como producto de catálogo. Pero si no, ya no lo sacan. Voy a poner este, ¿ok? Este más oscurito. Como cafecito. Con otra brocha para delineador de ojo, ¿ok? Entonces, es que van sacando diferentes productos. Pero es que muchas veces van probando a ver qué es lo que le gusta más a la gente. Y van sacando diferentes especiales en cada mes. Ahí está. ¿Te fijas? Ya quedó así padre. A mí me gusta más la parte de abajo delinearla así como con sombra. Y en la parte de arriba te puedes acompañar con un poquito del delineador líquido o delineador en lápiz, ¿ok? Por ejemplo, me puedo poner este moradito que también está muy padre. Este es el delineador líquido. El delineador negro como este es el que viene en el kit, chicas. El que está muy padre también, si quieres probar los productos, es una forma muy económica el kit para probarlos. Y para, si quieres seguir con el negocio, puedes venderlo. Y si no, te lo quedas para ti nada más. Y vas consumiendo. Yo tengo varias chicas en el equipo que se metieron. Y este... Y nada más van comprando sus cosas. Hay mucha gente que no... Que no hace el negocio. Y hay mucha gente que se mete y piensa que no va a vender. Y luego empecé a vender. Esa fui yo. Y me voy a meter para mí. Para mi consumo. No, me empecé a vender. Empecé a vender. Y se hizo el equipo grande, chicas. Y yo no las puedo dejar solas. Un poquito de labial. Un poquito de labial. Y te puedes despegar primero los labios. Te los puedes delinear. Ok. Voy a poner este. Mira que padre está este. ¿Te fijas? Este es en polvo. Pero se convierte en crema. Estos son los que ya no hay. Pero no duraron mucho. O sea, no duran... Se caen fáciles. Lo que dura mucho puesto son las tintas. O las tintas. O los splash. Este no dura tanto. Ahí está. Con este lápiz. Eso va a hacer que me dure un poquito más. Y ahora sí vamos a ponernos la máscara o el rimel ya para acabar. Ya nos vamos, chicas. Ya me voy yo. A ver si me llevan a pasear. Un poquito. Recuerda que las pasadas, movimientos para arriba. Movimientos para arriba. Y también acá. Movimientos para arriba. Y si te quieres que te queden más espesas, te puedes poner donde empiezan más. O si las quieres más largas, te pones más en las puntas. Y si las quieres súper largas, acompáñala con la máscara 3D, ¿ok? Si las quieres súper, súper largas. Y luego te ven un poquito aquí en la parte de abajo. ¿Te fijas? Para que se vea que tengo pestañitas. No se matan tanto, pero sí tengo. Ahí está. Me han estado saliendo. Y en la parte de aquí también para arriba. ¿Qué? Los paquetes de maquillaje. Y me estaban comentando que qué me gustaba más. Quiero mostrarles por los likes. La verdad que a mí me gusta mucho el spray fijador. Y también el polo translúcido. Los dos me gustan. Porque tienen diferente uso. Pero si lleves en una zona muy húmeda, pues a lo mejor te conviene más el spray. Si puedes comprar los dos, pues los dos poquito a poquito. Poquito a poquito. Van comprando su kit de cosméticos, chicas. Y ahora sí, le lo pones así. Y un poquito de spray fijador. Y vámonos. Eso es todo. Y ya. Es todo. Gracias por acompañarme. Recuerden, compartan y pónganle compartido. ¿Ok? Qué hermosa, Isabela. Pues ya vean cómo empecé. Y ya cómo cabe. Que estén bien. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!